Música Un nuevo peligroso fenómeno se está presentando en Ciudad Valles, debido a que cada vez hay más jóvenes que consumen estimulantes sexuales, porque de acuerdo al naturista Benigno López Hernández, la venta de pastillas de este tipo se disparó, aunque reconoció que más en las farmacias. Agregó que el sexo es un motivo de preocupación porque las pastillas que consumen son para tratar la disfusión eréctil en los hombres con impotencia e incapacidad para tener una erección o mantenerla. Dijo López Hernández que toma las pastillas para tener una erección más prolongada, lo que les da según ellos mayor felicidad y a la vez satisfacción a su pareja. Ahorita anda mucho de moda que los jóvenes ya lo ocupan más que los grandes, la verdad. Se ha llegado algo de como una moda, de usarlo, pero ya tanto en general, ya ahorita gente grande, gente joven, todo el mundo sí. ¿Por qué esa moda, ese interés de consumirlo antes de? Pues la hombría a lo mejor, de mostrar la hombría de un hombre, muchas veces por necesidad, pero yo pienso que muchas veces estas jóvenes más que nada la hombría. La realidad es que ahora los jóvenes ocupan más pastillas que los mayores. Alertó que con el tiempo, esto traerá como consecuencias problemas cardíacos. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios.